Y la frontera de pedernales nacionales haitianos le propinaron una pedrada a un guardia de seguridad fronteriza. Esto es del CESFRON y este fue enviado al hospital Helio Fiallo, donde fue atendido. La población está alerta por la situación que se está presentando en esta zona, ya que aseguran que algunos haitianos no quieren que se realice el mercado binacional y atemorizan la situación tirando piedras y tiros con chilenas para que no se abra. Le estaremos dando seguimiento a esta situación para mantenerlos informados.